¿Qué tal pensionado? Información rápida pero de gran utilidad. Quiero darle a conocer que a partir del día de mañana 15 de abril e inician con la incorporación de pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Así es, si usted ya cumplió 65 años o tiene a algún familiar que ya cumplió los 65 años, compártale este video y dígale que a partir del día de mañana 15 de abril ya va a poder incorporarse a la pensión para recibir cada dos meses $4,800 pesos. Así es, los requisitos que deberá de llevar son los siguientes. Identificación oficial vigente. Le puede servir la credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, la credencial del INAPAC o carta de identidad. Debe de llevar de igual forma su acta de nacimiento legible, por favor. Debe de llevar su CUR, impresión reciente, por favor, comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad. Le puede servir el del teléfono, luz, gas, agua o incluso el del predial. Y algo muy importante debe de llevar un teléfono de contacto, ya que mediante este número de teléfono que usted brinde, le van a comunicar cómo va la situación de su trámite o incluso cuando usted ya sea apto para recibir su tarjeta bienestar. Entonces, esta es la buena nueva, adultos mayores, a partir del día de mañana, 15 de abril, se abre este gran operativo para incorporar a pensionados de 65 años a la pensión adulto mayor que brinda la Secretaría del Bienestar y puedan recibir de manera bimestral cada dos meses la cantidad de $4,800 pesos. Por ello, pido de su ayuda que comparta este video, que me ayude con su manita arriba, porque esta es una noticia que no se puede dejar pasar. Una noticia que tiene que llegar a todos los pensionados de los 32 estados de la República, porque hay muchos adultos mayores que aún no cuentan con este apoyo económico. ¡Le mando un fuerte abrazo! Espero que se encuentre muy bien. ¡Chaito!